hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con un tablet android en este caso un sony tablet sony xperia zeta 2 la tablet sucesora de la xperia tablet zeta 1 que tiene un procesador cual con snapdragon 800 a 2,26 gigahercios 3 gigas de memoria ram con un almacenamiento interno de 16 gb tiene ranura para micro sd y una cámara trasera de 8 megapíxeles aunque también tiene cámara delantera tiene radio gps por supuesto bluetooth y lo que más nos ha llamado la atención son los acabados recuerda mucho evidentemente al nuevo sony xperia zeta 2 es algo más ligera incluso que la que la zeta 1 de la tablet zeta 1 que ya nos parecía ligeras y como veis el acabado trasero es un poquito un imán para las huellas tiene por supuesto nfc cámara trasera aunque sin flash es cierto que la tarde no nos hace falta mucho pero hombre se hubiera agradecido 8,1 megapíxeles como hemos dicho 2,2 megapíxeles la delantera característico botón metálico que sobresale en el lateral como es propio de sony y por supuesto esperamos un precio acorde a lo que ya tenía el tablet zeta 1